Vaya vida que nos ha tocado vivir Menudo puto circo de vida Menos mal Que en este circo ya sabemos cual es el papel que desempeñamos Y os lo voy a decir En este circo El primer payaso Es este ¡Almar! Tenemos más, tenemos más Tenemos otro payaso ahí detrás ¡Gaizko! Este payaso más Otro payaso El tercero ¡Milchel! Ese Tampoco se libra Ese es otro payaso ¡Archel! ¿Qué pasa aquí? ¿Este no es un payaso o qué? El mayor payaso del circo ¡Ale! El que quiera hacer el payaso con nosotros está invitado Seguro que sois o magos o trapecistas ¡Este no es un payaso! ¡Ale! ¡Este no es un payaso! ¡Este no es un payaso! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!